Que leales youtubers, bienvenidos a Casa Deportes Y bienvenidos a la episodio numero 18 Con el West Ham United Los Amers de la Premier League Leales youtubers después Del episodio numero 17 donde en el primer día Hubo mas de 400 comentarios Proponiendo Fichajes, promoviendo jugadores Por que había de fichar a algún jugador Por que había de fichar a este otro jugador El primer fichaje del episodio antes de este partido Se gesto en las oficinas del West Ham United Iñaki Williams Proveniente del Athletic de Bilbao A cambio de 10 millones de euros 70 mil euros semanales Recibirá Iñaki Williams Extremo derecho De 22 años Bienvenido al West Ham Iñaki Williams, muchas opciones Recuerden que aún queda mucho Pero Iñaki Williams es la apuesta De Reynoso, porque se convierta en un jugador De calidad mundial Puede ser que ya lo sea, pero nosotros Vamos a trabajar con todas sus habilidades Con todo el potencial que tiene y lo vamos a intentar Explotar al máximo que su carrera despegue Ya venía despegando obviamente en el Athletic de Bilbao Y lo hemos visto Pero ahora en el West Ham United Es hora de que tome la bandera De ser una estrella En el West Ham estamos formando estrellas Estamos jugando grandes jugadores Que entreguen el 100% En todos los partidos Que entreguen el 110% Ahí lo pueden ver en la banca Llegó dos días antes de este partido Así que apenas se va incorporando a los entrenamientos Se va adaptando al estilo de juego de Reynoso Pero podemos ver que ya están los demás fichajes Corcha, Marc, Bartra Que también muchos decían que ficháramos a centrales Que son titulares en sus equipos Y ya fichamos a Marc Bartra La LL Jutuero Marc Bartra es nuestro fichaje estrella En la central Es la apuesta de Reynoso En esta ocasión Y vamos a ver Qué puede dar Marc Bartra Al lado de Winston Reed El experimentado Y que posiblemente Cuando no esté Marc Noble Bueno, no posiblemente Seguramente es el segundo capitán del equipo Estábamos buscando un central Que venga desde la banca Posiblemente uno joven Para desarrollarlo Y posiblemente en algún momento Sustituya a Winston Reed Ya trataremos eso más adelante Pero estamos aquí en Bolling Ground Primer partido en nuestra cancha Después de un empate Contra el West Bromwich Que de verdad no debimos haberlo empatado Era para que lo ganáramos Primer jugador del partido En el pase Para Dimitri Payet El francés Que vean Error en la defensa del Swansea Y vemos por la banda de la derecha Manu Lanzini Manu Lanzini El nuevo 10 del West Ham United Que vemos Corremos Recorta En un palmo Terreno muy recortado Donde había muchas piernas Muchos jugadores del Swansea Pero ahora tiro de esquina Para Manu Lanzini Que lo cobra El rebote Le va a caer a Manu Lanzini Que así lo manda sin pensársela El remate de Marc Bortra Golazo De Marc Bortra Que les decía Que les decía De inmediato En su primer partido En Bolling Ground Ya llega Y pisando fuerte El ex Barcelona Vean el pase De Manu Lanzini Dicen los cánones del fútbol Que dos cabezazos Dentro del área Son gol Pero en este caso Dos cabezazos Aunque no fueran dentro del área Fueron gol Excelente Lo de Manu Lanzini Fenomenal Lo de Marc Bortra Segundo tiempo Tolizó Que buscaba el balón filtrado Pero muy bien la defensa del Swansea Pero ven a Saído Verahino Yendo a recuperar ese balón Excelente El jugador inglés Que encuentra Dimitri Payet Payet que busca corches Encuentran a los franceses El francés Que manda el centro Para Saído Verahino No, 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 no El travesaño le dice Que no a Saído Verahino Que ya anotó gol En el primer partido Y obviamente Eso es muy bueno Porque es nuestro 9 Y queremos que sea Campeón de goleo De esta temporada Si se puede Obviamente Y este es un momento Muy importante Este puede ser Uno de Este puede ser El tridente en ofensiva Del futuro Del West Ham Thorgan Hazard Por la izquierda Por en medio Manu Lanzini Como enganche Y como extremo Por derecha Iñaki Williams El nuevo jugador Del West Ham Estrenando Estrenándose En Boling Ground Y esperemos que sea El inicio De una excelente carrera Y si es Un escalón El West Ham Para Iñaki Williams Que sea un excelente escalón O si nos posicionamos Como un Gran equipo A nivel europeo Fenomenal Pero vean esta jugada Como la iniciamos Desde nuestra propia era Vean a Boettner Vean a Boettner Que está haciendo El holandés Fenomenal Lo que hizo exquisito El pase Para Zahido Veraíno Gol de Zahido Veraíno Si señor El público Se vuelve loco Hay que aplaudirle Alexander Boettner Fenomenal Vean ahí Como guardó El balón Adiós Al lateral Del Swansea Y muy bien La diagonal Retrasada Para Zahido Veraíno Que definió A sangre fría Su segundo gol En la Barclays Premier League El joven inglés Quiere consolidarse Como uno de los Grandes delanteros De la Barclays Premier League Como uno de los Grandes delanteros A nivel internacional Manu Lanzini El plan de Reynoso Es que Esperemos que la siguiente Temporada Él sea el enganche Titular Dimitri Payet Podría ir a la banca O inclusive Ser vendido Cuando ya tenga Treinta años Obviamente Payet le está enseñando Mucho a Lanzini Pero también le está enseñando A Thorgan Hazard A Iñaki Williams A Miquel Antonio Y vamos a ver Si Reynoso Decide traer más jugadores En este mercado De fichajes Por lo pronto Dos partidos Cuatro puntos Un gran inicio Con dos Con tres goles En dos partidos Eso también es bueno Después de la temporada Pasada Que anotamos Treinta y ocho goles En treinta y ocho partidos No suena tan bien Pero tendremos que mejorar Obviamente Ya estamos Con el fútbol Atractivo Ya queremos hacer Ese fútbol espectacular Llamar la atención De aficionados Alrededor del mundo Y hablando Alrededor del mundo Vamos a visitar Suiza El hermoso País de Suiza Posiblemente Uno de los mejores Países para vivir Y nos enfrentamos A la suición El ex equipo Donde entre Y jugó Gennaro Iván Gattuso No sé si lo recuerden Que tienen jugadores Bastante interesantes A los que tendremos Que prestar Bastante atención Y este es La previa La clasificatoria El playoff A la UEFA ¿Quién se habló Tompkins? Tompkins Esperemos que no esté drogado No le vayan a hacer La prueba Después del partido No el antidoping Vemos que sacamos Al equipo número B Con Iñaki Williams Como titular Pero también ahí vemos Jodores como Diego Poyet Como Félix Paslak Que en la pretemporada Lo hicieron fenomenal Y se ganaron El puesto en el equipo Del West Ham Y vean aquí Iñaki Williams Literalmente en sus primeros minutos Como titular en el West Ham Y vean lo que está haciendo Por la banda de la hecha Fenomenal Y buscaba el primer palo Del portero Pero atento y a tiempo El arquero de la decisión Iñaki Williams Ya generando peligro Con su velocidad Con su vertiginosidad Es un excelente jugador Me alegra que hayan votado por él Si me siguen en Twitter Hicimos polls inclusive Joel Campbell Se hablaba también De Wilfred Saha Pero ustedes decidieron Que fuera Iñaki Williams Esto es una democracia Y además yo estoy muy contento Con esa decisión Y vean aquí el pase Para Dimitri Poyet Que prueba con el cañonazo Pero muy bien Ese arquero Ojo con ese arquero Iñaki Williams Que se junta con Félix Con Félix Con Félix Paslak Que este puede ser el futuro De esa banda Y vean Iñaki Williams Prueba desde ahí Iñaki Williams Si ya notabas eso Ya te hacíamos titular De inmediato Pero en el equipo número A Eso me gusta Iñaki Williams En la realidad Es un jugador descarado Que le gusta ir Y ponersele enfrente al rival Driblarlo Intentar dejarlo parado Intentar dejarlo atrás Es un jugador De esos extremos Que a uno le gusta ver Por su velocidad Por eso Sobre todo porque es descarado Porque hay unos que prefieren Ir por el toque Pero él quiere driblar al jugador Y después obviamente Hacer lo mejor posible La mejor opción Que se le presente Iñaki Williams Ya lo decía Obviamente Carlos Reynoso Con todos sus jugadores Espera ayudarlos A mejorar en su carrera A traer la atención De otros clubes Sí, Carlos Reynoso Sabe que este es un proyecto En construcción Y hay equipos Como el Real Madrid Como el Barcelona Que no son equipos En construcción Como el Bayern Múnich Que son equipos Ya bien consolidados Y que les puede interesar Jugadores como los que tenemos Hablando de equipos Bien consolidados Carlos, ¿qué está diciendo El Chelsea está en el lugar De 16? Es el actual campeón No lo olviden Dios mío Pues estamos en Stanford Bridge Para enfrentar al Chelsea Y leales, youtuberos Uno de mis argumentos Por haber luchado a Torgan Hazard Pero fue un argumento terciario Tengo que decirlo No era lo más importante Recuerden que yo me fijo Más en lo que puede aportar Al jugador Sus cualidades Sus habilidades Y había dicho que Podría ser la rivalidad Torgan Hazard Contra Eden Hazard Pero si hacemos memoria Leales, youtuberos Eden Hazard En esta realidad Huesta, huesta Huesta mística Pichó por el París Señor Man Ay, Carlos No importa Les decía Es una decisión Que esa parte Pasa a un tercer plano No era lo más importante Y más cuando aquí tiene El balón Torgan Hazard Por la banda de la izquierda Recorta Se perfila Para su pierna derecha Y Tivoa Courtois En un enfrentamiento De belgas Lo terminó ganando El portero belga Obviamente Y el mediocampista belga Belga Muy buena atajada Toda la estirada De Tivoa Courtois Enseñándonos todos sus reflejos Y Torgan Hazard Que quería anotarle A su ex equipo Ojo con eso Que es aficionado el Chelsea Vean aquí este contragolpe Salimos desde tres cuartos De nuestra propia cancha Dimitri Payet Conseguido Baleino Y ahora con Torgan Hazard El siete del West Ham Vean aquí todos Pisando el balón No se saben hacer otra jugada Pero vean el pase Al espacio A Dimitri Payet Que es el incansable Dimitri Payet No es cierto Se cansa bien rápido El pase de Torgan Hazard Para Saido Baleino Que intenta rematarle Caiga a Mark Novole Mark No Siguiente jugada Torgan Hazard Que busca a Saido Baleino Vean el control Y ya entró al área Y leales youtuberos Ya nos habíamos tardado El episodio pasado Hubo penales Hubo definición por penales Inclusive Jerome Boateng En el Chelsea Que ojo Sería un fichacazo Imagínense a Jerome Boateng Al lado de Kurt Zuma Sería fenomenal Habló un aficionado del Chelsea Pero aquí Se vuelve loco Inclusive con Gary Cahill Pero yo veo en el futuro A Kurt Zuma Se volvió loco Jerome Boateng Saido Baleino En el suelo Voltea a ver al árbitro Sabe que le van a dar el penal Los aficionados del Chelsea Diciendo No viejo Por favor No 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 Y Saido Baleino Y dice Si Si Gol de Saido Baleino Tres goles Tres partidos Y así lo celebra Saido Baleino Es el éxtasis total De todos los aficionados Que hicieron el viaje Y ahí su mensaje Para su novia Te amo mi amor Torian Hazard Mark Novo Limano Lanzini Celebrando El gol de Saido Baleino En Stamford Bridge No lo puede creer Ni Manja Matich Ni Jerome Boateng Tivoa Courtois Ni siquiera decidió Ni lanzarse para la fotografía Mal viejo Pudiste haber hecho mucho más Tú eres una taja penales Courtois De verdad Hubieras intentado al menos Saido Baleino No le importa Tercer gol en la temporada Y eso es una excelente noticia Para Carlos Reynoso Porque su delantero Que vino en invierno Le está funcionando Pero desde ya Leales youtuberos Analicé a muchos De los jugadores Obviamente basado En todo lo que ya les he contado En episodios anteriores Obviamente son Muchísimos comentarios Como ya lo decía Más de 400 En el primer día Y ya está el equipo Prácticamente armado Solo quedan algunas piezas Ya lo decía Desde el episodio pasado Cuando trajimos A Torgan Hazard A Corcha Ahora traemos A Iñaki Williams Leales youtuberos Hay que seguir Reforzando el equipo Y pensar a futuro Y Carlos Reynoso Ustedes saben Que le gusta Trabajar con jugadores Jóvenes Hablando de jugadores Jóvenes Llega Del Manchester City Brandon Barker Préstamo A corto plazo Con opción de compra De 1.300.000 euros Un salario De 8.000 euros Semanales Leales youtuberos Decidiremos Alrededor del mes De diciembre Si Brandon Barker Puede llegar A ser un jugador A futuro De ese 11 Que estamos viendo En 4 o 5 años En el West Ham Pero no es el único Este es un tipo De central De los que yo Les estaba hablando No hablaba de un Laporte No hablaba de Sergio Ramos No hablaba de Martín Cáceres Obviamente son Tres centrales distintos Hablaba de un Estilo Tyler Blackett Que conoce la Premier League Inclusive fue titular Un tiempo en el Manchester United Si en la locura De Luis Van Gaal Ya lo sé Pero aquí tenemos A Tyler Blackett Llegando al Manchester United Y un arquero Suplente Rob Green Que es uno De los mejores Arqueros Que yo he visto En los últimos Años Honestamente Yo sé Que hemos visto Y en el 2010 El que haya visto El primer partido De Inglaterra En ese mundial Se va a acordar Muy bien de Rob Green Pero es un arquero Fenomenal Se está retirando Llega en un contrato Un año con nosotros Es el portero Suplente Tiene 36 años El arquero titular Es Adrián Así luce El equipo Número A Leales No se ha acabado El mercado de fichajes Pero quiero que hagamos Este análisis Siempre los invito Al análisis No solo decir Compra este jugador Porque es mexicano No Leales Eso no es un análisis Este es el equipo Número B Podemos ver Que algunos puestos Pueden ser ocupados Ahora te lo estamos Intentando vender Podríamos traer A un medio centro ofensivo Al que a mí me gustaría traer Es a Andreas Pereira Se me haría un fichaje Muy interesante Ahí tenemos a Barker En la banca Tenemos también a Matt Jarvis Que él podría venir Desde la banca Para cubrir el puesto Del extremo por derecha Vemos que El otro jugador En el que estoy pensando Que no es Pereira Es Adam Armstrong Inclusive ya estoy intentando Traerlo Tiene 19 años Es un jugador inglés La única nacionalidad Que les he dicho Que si le doy prioridad Es la inglesa ¿Por qué? Porque estamos En la liga inglesa Muchos me han dicho Compra este jugador Porque es mexicano Compra este jugador Porque es venezolano Compra este jugador Porque es argentino La nacionalidad Para mí Casi ni siquiera La tomo en cuenta Solo con los ingleses Por eso mismo que digo Porque soy un técnico Que le gusta trabajar Con jóvenes Y obviamente Desarrollar el talento inglés Estando en la liga inglesa Y estando en el West Ham United Es algo muy importante Para mí Es parte de la filosofía Del club Que intenta adaptar Carlos Reynoso Aquí podemos ver Que ya estoy intentando Traer para esos Puestos que faltan En el equipo Jugadores ingleses Barker es inglés Armstrong es inglés Ahí en ese caso No entraría Andreas Pereira Del Manchester United Y Rob Green Es inglés Ya tenemos Una base inglesa Muy interesante Complementada Con los fichajes Que muchos de ustedes Lo recomendaron Muchos de ustedes Yo sé que no Y querían otros jugadores Lo siento leales youtuberos Somos más de 32 mil Suscriptores No puedo complacer a todos Recuerden que intento Complacer a la gran mayoría E intentando mantener El realismo El entretenimiento Y que aprendan De fútbol Que yo aprenda De fútbol Que nos divirtamos Que nos entretengamos Pero también el aprendizaje Siempre está por medio Y siempre Lo fomento Como conozcamos A otros jugadores Espero que hayan disfrutado Del episodio Así que Quien debería llegar Mi análisis Es que debería llegar Un mediocentro ofensivo A futuro Del tercer equipo De rotación Como ustedes quieran llamarlo Pero que pueda llegar A pelear por un puesto A futuro Un ejemplo es Brandon Barker Y Tyler Blackett Y también Creo que Necesitaríamos En todo caso Un mediocentro Un mediocentro Uno que me viene a la mente Pero no sé si ficharlo Es Will Hughes Del Derby County Que me lo pedían mucho Con el Nottingham Forest Pero no lo fichaba Porque es del rival Del Derby County Aquí podría ser Una opción Bastante interesante En la sección De comentarios Por favor De preferencia Creo que estas son Las dos puestos Que más necesitamos Igual podría llegar Adam Armstrong Y ser nuestro tercer Delantero a futuro Porque ya tenemos A Valencia Y ya tenemos A Zaid Obrayno Y podría ser Armstrong Y traer a un mediocentro Ofensivo Detrás de Lanzini Y Payé Leales youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien residuos Y los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer frutas Y verduras Y ahí nos solemos